La verdad que estoy contento por el triunfo y sobre todo porque el equipo tuvo un rendimiento bueno y más parejo durante todo el partido. Hubo buena intensidad y bueno, el pase a semifinales creo que nos tiene que dejar contentos a todos, satisfechos, se hizo un buen trabajo. Respecto de Iturbe, qué bueno que Juan está encontrando la portería, es un jugador importante como lo son todos los jugadores. Hoy Felipe volvió a marcar, que era algo que se le había negado en varios partidos y hoy nuevamente volvió a marcar. Charlie tuvo alguna opción de gol que no pudo concretar, pero también se le presentó opción de gol. Se generaron varias situaciones de gol y bueno, eso nos deja tranquilos pensando en que el equipo tiene que seguir mejorando y tiene que seguir creciendo. Nada, ya se lo dije a él, le tengo un cariño muy grande, le agradecí lo que hizo él por mí en muchas oportunidades o recomendándome o hablando muy bien de mí como futbolista y nada, para mí es una persona especial. Si quieren otro día hablamos de Maradona, me parece que tenemos que darle prioridad a Puma que acaba de pasar una semifinal después de muchísimos años que Puma no ha estado, a un equipo que está trabajando, que consiguió un buen resultado y me parece que nos estamos yendo demasiado con Diego y le estamos guistando importancia al resultado de Pumas. Tenemos que disfrutar esta noche, seguirán los jugadores a descansar, pero mañana tenemos que pensar en que el viernes tenemos un partido muy importante porque quizás es nuestra última opción de acercarnos al objetivo de llegar a los ocho primeros.